ser desafiador porque me gustan los desafíos y no le tengo miedo a nada el valor a su palabra porque da la confianza la amabilidad porque le da confianza a la gente siempre van a encontrar un amigo y siempre vamos a estar juntos hasta el final creo que mi carácter muy fuerte porque a veces me genera bastantes conflictos ser arquitecto la construcción de proyectos la construcción de amigos la construcción de proyectos políticos la construcción de todo lo que podemos generar en nuestro estado la adversidad porque me gusta la construcción de mis ideales la muerte de mis seres queridos me gustaría ser un gran padre igual que los míos en méxico no lo cambiaría por nada el blanco me da mucha paz linterna verde así me figuro siempre ayudando a todos la mujer maravilla porque siempre apoya a quienes menos tienen carín león porque me encanta las norteñas un héroe de la vida mi padre porque me ha dado siempre el valor y la valentía para salir adelante mi nombre favorito toño porque es mi nombre y siempre he estado luchando por llevarlo adelante el que estén gritando haciendo ruido hitler hitler por todo el desastre que hizo la revolución mexicana que vino a cambiar muchas cosas en nuestros países encantador con todo mundo dormido para no sufrir si hay una que me gusta mucho a darle con todo ruido hitler y Gracias por ver el video.